A su novia que le dice publicidades, la chinita, en esa noche, vámonos a bailar, se llama y se titula Se llama La Florecita Dedícaselo, no han visto que hizo el party Alguien vio que hizo el party Vamos a bailar, La Florecita Suéltale esa Para ti, mi Florecita Nos vemos mañana, se acuerde a mis mandatos Dicen sus mandatos todas La 5 1, 2, 2, 2, 2, 2 Para Astoria, el cachorro, el ratero, el chamuco Para Chapo, con Robles, el maldito pichón Para Cali, 18, ratas Todos los que faltaron Que suene perro Puro pitufote 5, 2, 2, 2 Hoy con magia Los maniáticos de antaño Como dice Blanco Desde que llegaste a mi vida Desde que llegaste a mi vida Dice mucho, dice el 1, 2 y 3 Desde Puskui llegamos Al Puskui llegamos Al Puskui llegamos Para el pinche Yair el Trifo Para la dinastía Ortiz Siempre de corazón Una pinche Cuatro Magia Próximamente la feria anual de San Juan Almeca Producciones Aguilar Sonido Magia El Mago Mayor Sonido Cañaveral Nuevo México Y sonido Parador Ahí te va Dejame amarte toda la vida Como te hago Yo entiendo Dice que baile a todos Siguiendo nuestro destino Hasta que yo nos deje Porque nuestra historia Tiene que continuar Somos invencibles de los éxitos Aquí y en cualquier lugar El Romantic Peewee Para el lladerito Eric Osbert Claudio Eduardo El Pachuco Ano el Pacheco Para Tania Agüero El pedacito que le gusta Para Negro Gustavo Mister Miguel Jason John Cristian Invencibles De los éxitos Magia Échale sabor Vamos a bailar Llegó la nueva organización Maniáticos Sonido Twitch Sonido Flash Disco Móvil Ortega Niñez Tom Para Sonido La Tusa Como El Pua Esquifera Julián Para Dominicano Sonido Puerto Sonido Sonido Cumbia Latina El Spine Y la Jenny La Bebe La Morelita Y la Jessy Vamos a bailar Porque ya viene Sonido No existe otra mujer Con quien yo quiero Ya viene el festejado Dice ya festejada La Kevin La Kelly La Rafa Para Bianca Bianca Emily La Chino Siempre con sonido No existe otra mujer Y se venimos Pocos Siempre activos Y vamos al del bar Estamos contigo Luso Para Chilo Junior Smiley Metric Suendero Cumbias Para el Slippi Venga para el Roca Slippi Para Greña Miki Tuso Chicago Slippi 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 Amo tus ojos Y tu inocencia Mi amor No importa que tengas Cuatro bendiciones Y sean de diferentes santos Pero yo amo tu inocencia Déjame sanarte las de mi Ya viene el festejado Déjame amarte toda la vida Como dice Vamos a bailar Vamos Para la pequeña Eli Muñoz Hoy con quien Una vez más Juanito Live Ya presente Vamos Y la sangre solidera Ahí te va Ese no lasco Ok damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Vamos a dejarlos Ven Ven Que es muy buena